¿Qué tal gente? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén muy bien. Pueden creer que yo ya había grabado un video para subir, pero lo grabé de un enfoque... ¿Cómo decirte? Que estaba así. Y cuando lo subí a YouTube salía así y a los costados salía negro. Horrible. Pero no importa. Bueno, esta sección se va a llamar Haciendo Hora. ¿Vale? Esta se va a llamar Haciendo Hora Primera Parte. Donde yo voy a comenzar a ver videos de chistes, videos graciosos de la gente y X. Así que comencemos, ¿no? ¿Qué le parece si comencemos viendo memes random? Vamos a ver qué nos sorprende memes random. A ver, 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 a ver. Vamos a ver esto, a ver qué pasa. Y en otras noticias noticiosas para noticiar a gente bien noticiosa para que lo veas con tu suegra. Haciendo 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 Hac pero de otro lado, a ver quién, uno que no se ha conocido, 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 no, a ver, este. Ah, este, este. Hey, ¿qué tal mi gente del estreno? Vamos a ver qué tal están los memes de hoy. ¿Cómo arruinar la boda de tu amigo? No, este no tiene. Bueno, si hay alguien en este lugar que sepa algo que quisiera cancelar esta boda, hable ahora o calle para siempre. ¡El puto! ¡No, hombre! Qué mamón Tienes muy buenos amigos Mis mejores amigos Cuando tienes media hora paseando un bebé Y no hay nadie Oh ya, ahora la trolearon Güey, recién se da cuenta Güey, qué pe... Esta morra No güey, está bien pende No cabe duda que es un estúpido ¿De qué te acordaste mi amor? Ay, lo hablé como anoche Anoche si no lo hacías, eh Pito, ya sé las que no, pero sí güey Gente, ya que está con La bandera de México, este Mandar un saludo a Raptor, sé que este video nunca lo va a ver Pero igual quiero mandar un saludo a Raptor Campeón internacional mexicano Se fue al pingo, el gato Al pingo Amigo, tengo que verlo otra vez Tengo que verlo otra vez Corre güey, corre güey, corre Se fue a la... Amigo, hoy es tu día de suerte Acabas de caer en una maldición Que si das like y te suscribes a este canal Conseguirás novia este año Ya ves, baby, es así con ofertas El profe de matemática Cada vez que hay un examen Que empiece el juego Oya, imagina que tu profesor llegue así con ese traje Más de risa y sería Eso es hermano Algo épico Me hace muy feliz Este sería yo en medio de una discusión seria Siempre valiendo madres Oya, ahora La neta Oigan, el pobre tonto no bromea Cuando te pones los lentes de tu amigo el miope Ahora tengo el poder a fruto y me la pega Ah, perro loco Puedo ver el futuro a la... Que mamones ¿Qué chingados está pasando? Ah, perro Como el mismísimo Emperador de Roma Uy Que carajo ¿Por qué está ahí ese... Uy, qué fue, mano ¿Pero qué chingados es esa mamada? No mames Tiene cabeza de cebolla Cuando tuve mi primera vez Pensé que mi novio ya tenía experiencia Pero no fue así ¡Caíste! Al igual que yo Fue su primera vez Así que no sabíamos qué hacer No entiendo por qué nos va tan mal Juro que moríamos de vergüenza Ahora ya llevamos cuatro años siendo novios Y cada vez que nos acordamos Reímos sin parar Llevo esperando más de una hora Para ver cuándo se transforma en Ladybug Esta mamada Ladybug ¿Qué es Ladybug? ¡Qué miércoles! Ah, chale, compa Te estafaron horrible ¿Qué es Ladybug? Una mariquita Alan, eres tan pendejo Que no te puedo insultar Oye, sonríe si te gustan los hombres Ese eres tú Oye, sonríe si te gustan los hombres Ese eres tú Oye, ahora Güey, esa madre es un filtro Mira, mira Vamos a ver otra cosa ¿Qué les parece? Porque esto se llama Haciendo hora Y yo hago hora Vamos a ver ¿Qué más se nos puede presentar acá? Para ver Si quieren que vean algo en específico Me lo dejan aquí En los comentarios Para yo poder verlo En el siguiente video ¿Es un pendejo? Ok Sí, amor Solo déjame en los comentarios Y porfa Sígueme en TikTok A ver ¿Qué podemos ver ahora? Vamos a agarrar El video de Estoy agarrando señal, carnal Estoy agarrando señal, carnal Vamos a verla Vamos a verla Vamos a verla Vamos a verla Se estrelló Una camioneta escape Color azul Sin placas Sí, agarrándose señal, carnal Mira, los mingos Estoy agarrándose señal, carnal Todo bien, güey Súbanse, güey Súbanse, güey Carnal Súbete, carnal Súbete, carnal Súbete, carnal 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 Y se puede ser lo que a mi causa Estoy agarrándose señal, carnal Estoy agarrándose señal, carnal Estoy agarrándose señal, carnal Y volvemos a la normalidad Súbanse, súbanse 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 ¿Cómo no, gente? O sea Usted está así Y volvemos a la normalidad O sea, ¿cómo pasará? Eso por su cabeza, ¿no? Súbete, güey Súbete, güey 2021 Carnal 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 Ah, algo que había visto en su TikTok Cuando le preguntaron Que se había drogado con qué Y decía Una combinación de drogas Pero que se lo había metido por los ojos Eso dijo él en TikTok Vayan a verlo si quieren Carnal No me voy a bajar Pero primero miren el mío Moisés Gion abajo, Ferkin Car, güey No me voy a bajar, 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 güey Agárralo Agárralo A ver, compa ¿Cómo te llamas, amigo? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Yo soy ¿Quién soy? ¿De dónde vinieras? ¿A dónde te dejes? Yo soy de Rocío Sí, de Rocío Sí, de Rocío ¿Qué te metiste? ¡A tu hermana, verga! ¡A tu hermana, verga! ¡A tu hermana, verga! ¿Qué te metiste? Nada ¿Y el carro que estapaste? ¿Qué? No sé, carnal Yo venía caminando tranquilamente Y valió un verga Valió un verga O sea, vienes caminando y el carro ¿A qué te dedicas? Yo soy ingeniero atómico Físico-luclear En la planta de Chermovil En la planta de Chermovil Vamos a proceder A llevarte al BMP No, carnal Yo conozco al BMP Es mi cuñado Está casada Con Batmull Y con Shakira Y lo que si lo ubicas La neta, carnal ¿Me sueltas o me suelto? ¿O qué onda? ¡Ahhh! 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 Ya súbalo, compañero Súbalo Tranquilo, carnal Tranquilo, carnal Tranquilo, carnal Tranquilo, carnal Tranquilo, carnal ¿No te da vergüenza? Tranquilo, carnal Te voy agarrando señal, carnal ¿Te voy agarrando señal, carnal? Te voy agarrando señal, carnal Ay, gente, pero ¡Ahhh! O sea, para estar así Tienes que meter una droga Pero Bien potente, gente O sea Bueno Yo no entiendo Qué le ven a las drogas La verdad, no Yo le gustas Un cigarrito O una chilita Pero Después eso, nada Ah, y si vemos El de Alfredo Cámate, por favor Ahí está A ver, pues ¿Qué va a pasar? Me hay que sacar los deditos ¿Quieres sacar como deditos? Sí, me hay que sacar los deditos ¡Chau! 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 Me hay que sacar los deditos No es que Me hay que comprar mi estilo de traje ¡Chau! Comprate el estilo de traje Sí, mi traje es blanco Y el estilo de negro Me hay que sacar blanco Y yo ahí Amaseo ahí Como me Se me quedó mirando Me interesa No me gusta ¡Chau! 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 Sí, me casó Con la Con la dieta ¡Chau! 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 ¿Cómo atentaba ahí, pues? ¡Chau! ¿Cómo atentaba ahí, pues? ¿Cómo atentaba? ¿Cómo atentaba? ¿Cómo atentaba? Esto va a tocar contigo, güey ¡Ay! ¡Chau! ¡Chau! ¿Cómo atentaba? ¿Qué vamos, por favor? esperes De nuevo, de nuevo ¿Qué vamos, por favor? De nuevo, de nuevo ¡Chau! ¡El grito, rite, el grito! A Boha, ¿Cómo se llama? Ayy ahora, ah feo, camate por favor, ah feo, camate por favor Vamos a ver, a ver, vamos a ver una, una de... Ah, de Capitán América, ¿qué le parece? Eh, Capitán América Memes Pez, memes, memes pez A ver, ¿cuál vemos, gente? La 3 Alto ahí, puñetón ¿No te parece raro ver a Don Comedias en todos lados? ¿O tú qué dices? Sí, ya está, tengo su skin en Fortnite Vente conmigo La verdad, gente, creo que adelante decía que... Que cuando si es que nosotros vamos a utilizar los videos de este men, que por lo menos le demos crédito Porque dicen que... Varia gente utiliza sus videos pero no le dan créditos Por eso le ponen la marca de agua Así que yo por eso voy a dejar acá Acá dice imitando Este es su canal Le vayan a suscribirse Y también lo van a poder ver en la pantalla Porque pueden ir a verlo ¿Tú sabes qué le dice una tabla a otra tabla? No lo sé Tabla a tu mamá Hola a tu mamá Oye Cap, a veces he querido ser de color azul ¿Y eso para qué? Para estar a su lado ¿Ustedes saben cómo se meten 5 africanos en una casa? Es muy sencillo Simplemente aventándoles un bolillo ¿Tú sabes por qué Shrek quebró en su tienda? No lo sé ¿Por qué su esposa era Fiona? El otro día iba a escuchar un disco LGBT ¿Pero no funcionó? Porque no se reprodujo ¿Sabes cuántos chinos hay en China? Barras No lo sé Ninguno, todos son lacios ¿Ustedes saben cuando un chiste? ¿Es de color negro? Bueno Cuando te roba una sonrisa El otro día mi mamá estaba tendiendo ropa Y me pidió un gancho ¿Y? Aún no se levanta del putazo ¿Ustedes saben en qué se parecen los chaparros? No tiran a mi mamá a pedir un gancho Y no se levanta del putazo O sea que Ese es como decir que le tiró un golpe ¿A los hemorroides? Bueno, en que los dos están enanos ¿Ustedes saben por qué los inmigrantes siempre pierden en el chin shampoo? Bueno, porque no tienen papeles ... Huumuse Lyut Vamos a poner rimas graciosas A ver No rimas graciosas que no nosинеan el copy Ya, esto puede ser A ver, vamos a ver, vamos a ver Si esta no tiene copy No, pero el anuncio no Gente, hasta que pase el anuncio Vamos a ponerlo acá A ver, vamos a adelantarlo Gente, se parece al Potencia de México Si quiere ver venga la alegría en Televisa Así que cálmate mamón Tu jefa parece una albóndiga Yo le meto demasiado de chingón Y la pongo a dar más vueltas en mi pito Que en la silla de López Dóriga Si quieres hablar de las chivas camarada Cuidado que yo vengo y traigo una no preparada Tu mamá es tan pendeja Que cree que las playeras de las chivas Las venden en la farmacia Guadalajara Equipo mexicano No, eres una mamada No digas pendejadas Tengo una diferente porque tengo una colección armada Y tu pants con camisa Que putada A mí nunca me gustaron las vans Morbo Gente, yo también rapeo No me considero freestyler O sea, un MC Pero sí rapeo Y yo nunca rapeo con Morbo La verdad no No, no me vacile el Morbo Bofo bautista pasado de verga Soy el bobo Soy el bobo del freestyle Porque lo criticaban siempre los analistas Claro que mi amiga Shrek Ventas en DVD mucho nivel Papi, yo te mato Por más que hagas un freestyle Bueno, nunca vas a vender más que Shrek 4 Ya gáname, 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 my nigga Gáname que me quiero ir a coger a tu mamá la mina Meterle la mina El presidente de Bolivia, güey El presidente de Bolivia Contra Te pasaste de verga Tú eres tu mamá ¡No! ¡No! ¡Tiempo! Dale, no sé qué decir Soy la mamá de Danny Flow Mi hijo es perfecto Mi hijo nunca ha sido prieto Nunca no he ido en colegio Pendejo Ella de un hijo te va a meter completo el pellejo No soy mi mamá pero así escogiste Entonces qué reputas, vergas, digas cuál es el fucking chiste A ver, busquemos otra, busquemos otra, busquemos otra A ver, a ver A ver A ver A ver, vamos a ver Este ya Niño de pro Y lo que vamos a decir Mocito corazón Aunque tengas barro y bigote Dicen que eres maricón Era mi barón de hecho derecho Nada más que te faltan los pelos en el pecho Como quisiera contar dinero Para comprarme un triciclo Para ponérselo a mi suegra Y que se rompa el hocico Pásale, pásale A tú eres encenada Mira a mi esposa Si no compra nada Toda la gente es como un valero Llegan al suami No traen dinero Al rato doña Que tenga buen día Sueña con mi primo Yo con su tía Si mi padre fue pintor Y me dejó sus pinceles Y me dijo Pinta el culo de tu madre Que tomó las paredes Era un señor que era brujo y adivino Hacía brujería Y adivinaba todo Y lo vieron dos muchachos Y dijeron A ver vamos a ver Si es que este compo es adivino Fueron a la casa del brujo Le tocaron la puerta Tras, tras, tras Y que hizo el brujo ¿Quién es? Y le dicen A esta agua Y no que eres adivino ¿Tú sabes que le dijo una vaca a un toro Cuando se está bogando Nada La Jenny Rivera Tenía cuatro guionetas Y le dijeron ¿En cuál te quieres subir? Y dijo En las que caiga Y no mato Lo agarraron a balazos Empezó Ay como me duele Como me duele Yo por eso quiero jugar baseball Para adelgazar Me dijeron que los ponchan Ustedes saben por qué en la gasolina Apenas van puros marihuanos En la Pebex Es que todos tienden a la verde ¿Qué las dos? Ahorita más Ahorita más Ahorita más ¿Haces fiestas? Como quiero No me contratan No, no te la creo Pero voy a pasar por el mejor canal de todos Este es el mejor canal de todos El mío Acá tengo un montón de videos Gente Ustedes tienen que ir a ver Los videos Tienen que darle su like Acá tengo todos mis videos Acá tengo cuando Cuando empecé la cuarentena Y comencé a hacer así Preguntas Por Zoom Acá está una con mi primo Mi hermana Mi amigo Acá comencé A hacer mis primeras reacciones Acá este Yo les recomiendo que vayan a ver este El reto del jaón Del pan con jaón También es chido También es chido Este cuando asusta a mi mamá En Viendo Este Scrip Sustos Así es diferente Y así tengo Varios videos Gente Vayan a verlos Acá tengo uno con mi mamá También Acá cuando comen las grajeras asquerosas Saludos para mi primo Allen Y nada Acá también tengo otro videito Acá tengo otro videito Y así Bueno gente Espero que les haya gustado mucho este video Por favor No olviden darle su like Suscribirse Comentar Ah pueden comentar también Que video en especial Quieren que vea Para el siguiente Para el siguiente episodio Porque esto se va a llamar Haciendo ahora parte uno Ya Eh Nada Suscribirse Denle like Y por favor Por favor Voy a dejar abajo el link de mi tiktok Vayan a seguirme Y dejen su corazoncito Ok Vaya Sin más gente Me despido Espero que estén todo muy bien Cuídense su familia Recuerden que está saliendo el COVID de nuevo El brote Otra vez Y nada Cuídense mucho Y Saludos para todos Saludos para todos Ya saben Tienen que ir a mi canal Y darle su like Y suscribirse Así que bye 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 gente Cuídense Chau